Una gota más de mi sangre podría, debería, servir para quitarte el hambre No, 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 no quiero crecer, no me vengas con eso otra vez Mírate en el espejo, dime qué ves, yo ya estoy cansado, agotado, hecho polvo Hay tantas cosas pa' sentirse bien que no aguanto esta conversación Y ya, gira la amanecilla, tira esos libros, pone en hora el reloj de la mesilla Ordena tu habitación, hazme caso, hazme el amor, oh no, eso no, otra vez no 8.532.702 veces no, son muchos, no, va a seguir aquí igual que siempre Camina, camina y enciende la luz Tú no ves porque no quieres Camina y enciende la luz Tú no ves porque no quieres Camina y enciende la luz Gracias por ver el video.